Música No hay cierta, que la noche voy La que una vuelta, ponte y brinda, que hay lobo pero no No quiero morir, no quiero ver Fiesta en la noche Fiesta en la noche Fiesta en la noche Ojalá y guay, 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 guay Y el oveja Hoy quiero todo un trago del bar Pa' olvidarme de la soledad La noche está buena pa' gozar Que traigan las yales que yo quiero bailar Porque la noche se hizo para beber Luego tú y yo vamos a amanecer Al carete bailando, gozando la vida Porque hay fiesta en la noche Tú y yo, tú y yo Hay fiesta en la noche Tú y yo, tú y yo Fiesta en la noche Tú y yo, tú y yo Fiesta en la noche Tú y yo, tú y yo Fiesta en la noche Bailemos al ritmo de la música Esto se prendió K.A. y sube la music Esto se pegó Bailemos al ritmo de la música Esto se prendió K.A. y sube la music Esto se pegó Seso toda la noche tirando seso A mí me gusta pero en exceso A mí me gusta pero en exceso Seso, 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 seso Toda la noche tirando seso A mí me gusta pero en exceso A mí me gusta pero en exceso Seso, 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 seso Nelson Aire Fiesta en la noche Fiesta en la noche Zumba, zumba Fiesta en la noche Fiesta en la noche Zumba, zumba Fiesta en la noche Fiesta en la noche Con una figura Y yo la dije La noche se hizo pa' amanecer Corrón y cerveza y whisky también La ritmo de esta pieza suelta DJ Que no falte na' Que no falte na' La noche se hizo pa' amanecer Corrón y cerveza y whisky también La ritmo de esta pieza suelta DJ Que no falte na' Que no falte na' Fiesta en la noche Toda la noche tirando seso A mí me gusta pero en exceso A mí me gusta pero en exceso Seso, seso, seso Fiesta en la noche Zumba, zumba Fiesta en la noche Seso, 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 seso La noche se hizo pa' amanecer Corrón y cerveza y whisky también La ritmo de esta pieza suelta DJ Que no falte na' Que no falte na' La noche se hizo pa' amanecer Corrón y cerveza y whisky también La ritmo de esta pieza suelta DJ Que no falte na' Que no falte na' Seso, toda la noche tirando seso A mí me gusta pero en exceso A mí me gusta pero en exceso Seso, seso, seso